...meñadas. Arrestida en cualquier momento. Aquí está la salida. Macaraca saltó por delante. Abre un largo. En el segundo, Divan Paradise. Afuera está avanzando Piacenza. Y también está María Bandida buscando camino. Y más atrás estamos viendo Gisosken. Ahí está en el comando Macaraca. En el segundo está María Bandida Piacenza. Y también avanza por el medio allí. El ejemplar señorita Karel y busca a paso Gisosken. 700 metros Macaraca. Dos en la buena. En el segundo puesto está corriendo María Bandida. En el tercero está avanzando afuera Gisosken. Vienen a los 500 por delante Macaraca. Puesto cinco en la buena. En el segundo María Bandida. En el tercer puesto está avanzando afuera Gisosken. Y entre está avanzando señorita Karel. Con Divan Paradise. Último 250. Pegadita al riel. Amplia ventaja. Macaraca en el segundo. Viene avanzando Gisosken. Ahí entra Divan Paradise. Con María Bandida. Galopando la carrera. Macaraca. El segundo le está defendiendo Gisosken. Allí con Divan Paradise. Ganó Macaraca el segundo. Para Divan Paradise. Y después Gisosken. Atrás María Bandida. Con Minani. Después llegan en Plaza Isla con Gitana. Con la yegua Piacenza. Y última señorita Karel.